vea 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 los chuladas acá gordito acaba de verte en el trabajo ya te vengo a ver aquí no me he quitado el suéter y este animalito el juguetito de don mario eres a miren les presento al juguetito de mario que también se decidió a comprar un vehículo le vamos a echar un vistazo aquí mostrárselo a la gente también el carrito que va a andar manejando no está listo todavía marito lo va a modificar le va a pegar unas cuantas modificaciones vea por el momento los fender negros se los vas a dejar así tiene fender negro se los va a dejar así dice el juego también negro ahora le vamos a ver ella le puso la parrilla marito ella ya está comenzando a modificar este hombre y no le has puesto los slip hasta después y la placa no va a ir en este hueco va a ir la plaquita órale miren raza también marito se decidió a comprar un vehículo y los zapatos se los va a modificar o no le va a modificar los zapatos negro para que combinen negro para que combinen ahí lo van a ver don gordito usted no se me puede quedar atrás tampoco tiene que comenzar luchamente a comprar un vehículo yo tengo otras prioridades ahorita otras prioridades dice hey tenés que llevarlos para allá marito para hacerle un un buen detail a quien se lo vas a dar para que se lo hagan yo hay que hacer que tengo confianza a ruso a ruso le tienes confianza para el techo para el techo y para pero para afuera para la pintura le tienes confianza no lo hago yo oigan todo ruso si ve el video solo por dentro le tiene fe dice por fuera no dice si está bastante hay que hacer un buen shampoo las carpetitas hay que poner las negras marito yo ahora voy a cambiar me voy a poner la que cubre todo el suelo o si oiga va a invertir plata este o si ahorita con cuanto ya ha invertido marito ahorita ya van 12 12 mil dólares en puras modificaciones no señor santísimo no pero si me llega esta actitud la que me llega de estos muchachos que piensan me entienden entonces ya con su con sus ahorros y todo están morritos y ya andan echándose líneas ahí comprando sus motorcitos ellos un B6 bueno y hasta esto viene cambiado tienes para que le jale gasolina papi si y eso que cortito dos filtros pero este lo va a cambiar pero este carro solo le agarra de la gasolina cara este no le agarra la regular yo le metí a la regular pero este vehículo no jala eso no pura premium si si este vehículo tiene que ser premium miren el flow de marito muchos están acostumbrados a verlos ahí puros pantaloncitos allá anda un flow de los que a mi me llegan los zapatillos miren los calcetines ahí así mero tiene que ser y oh aquí dice ah bueno marito tiene que echarle buena gasolina porque si no se le va a quedar el carrito gordo usted no me tiene que quedar atrás también tiene que comenzar a comprar mire ya está chepe ya está marito ya está javier y todos tienen que comprar vehículos primero va el ruso primero va el ruso el ruso está ya en los planes verdad aquí le estamos inculcando mi raza que todos tienen que tener un vehículo porque aquí es muy importante aquí en los united miren por acá para que se echen un vistacito más adelante van a ver un video como los de rápido y furioso todos en nuestros carros todos en nuestros carros allá tengo ya el mío entonces marito va a gastar mucho dinero en puras modificaciones los tintes windows los vas a dejar así como están o más pluralizados todavía no va a cambiar y aquí qué onda qué le va a hacer ahí nada más la franjita 3.7 cómo la ve sí marito va a andar bien montado sí yo pensé marito que era más viejo el vehículo pero no viéndolo bien esta con una buena pulida gordito con una buena pulida este es 2015 2015 va oiga 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 y los mofles se los va a cambiar o no eso es lo primero oíte no hay que estar emocionado esto acelérelo pues marito por qué me lo está tirando agua de los escapes porque estaba apagado o estaba apagado pero eso no no tiene nada que ver o sí tiene varios días está apagado sí no lo había corrido ah bueno bueno mi raza miren para que ustedes también estén pendientes de la vida de nosotros nosotros no los ocultamos nada nosotros somos reales aquí venimos a guachero el carrito de marito para que echen un vistazo ahí no se saben el truco este para el verano sí lo van a dar bien perrón gordito ya está mensajeando con la muchacha y también la gente tiene que saber que todo el mundo se me está enamorando también ya todos están enamorados ya el más enamorado es ruso ahorita mismo ruso es el más enamorado verdad ruso con una chapina marito con una bori el gordito con una hondureña hondureña ¿dónde? no te voy a decir jajaja mirate no la que tenía en la última era de Costa Rica la misma es bueno todos andan enamorando mi raza miren yo felicito a Don Marito que ya ha hecho un paso más aquí ya andan en la rebusca y todos y todos porque esta es la misión ya ruso ruso es el siguiente que va a comprar un vehículo ya fue Chepe ahora Mario después va Ruso después no sé Maquiver o el gordo tenemos que Maquiver está más lento Maquiver está más lento ese sí está costando va a comprar un carrito de Amazon un carrito de Amazon no así mi raza aquí esto se trata así inculcarles que tiene que comprar sus cositas en vez de malgastar el dinero porque esto le va a servir mucho si o no gordo Ray para el trabajo quiere ir a hacer un mandado una diligencia pero no andar de loco eso es lo que le vamos a decir a Don Marito porque si esta lo quiere modificar no tiene que andar ahí yo no le voy a prometer nada le vamos a desconectar la 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 atracción la atracción para que queme llantas ojo si no estos muchachos no pero saben que lo bueno que ellos no tienen vicio entonces yo sé que ellos no van a andar manejando tomando así que mi raza miren un videito ahí para que se actualicen ya tenemos otro carrito en la familia allá lo van a ver allá lo van a ver próximamente parqueado haciéndole un detailing ya 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 poco le falta a Don Marito para que haga el proceso que tiene que hacerle no máximo un mes bueno entre un mes ustedes ya van a poder ver a Don Marito montado y será que en ese mes le van a meter todita las modificaciones que ustedes quieren en ese mes pido mis vacaciones para hacerlo ahí te lo marito bueno raza ahí estamos vamos